Hola, hola, hola amigos de YouTube, habéis estado con un nuevo video para el canal, el cual es un top 5 de los mejores juegos online de acción, empecemos. Contract War es un juego online en primera persona, que se trata de un mundo de un futuro y no lejano, donde la mayor parte de las acciones militares se llevan a cabo por la compañía militar privada PMC. Usted puede elegir un lado occidental, USC o osos rusos, y enfrentarse en muchas situaciones de combate a través de la ciudad Tarkov. Xenovir Wild Objective Online es un shooter en primera persona en el entorno pod apocalíptico, al igual que la lucha contra el paro, pero en un mundo acosador similares. Urban Street es un shooter online, acción multijugador con más de 10 millones de jugadores. La verdad que sobre este juego no encontré mucha descripción, pero bueno, le dejaré abajo el link del juego como todo lo demás. Blood Street Golpe Sangriento es el FPS que llegó a Brasil, trayendo lo mejor de en primera persona, la acción correcta en su navegador sin necesidad de descargar. Entra, reta a tus amigos y demuestra que eres una buena estrategia, el objetivo y el juego en equipo. Under Fire tiene maravillosos y vivos escenarios visuales, en casa, en el café, en la escuela y otros lugares públicos. Solo tiene que abrir el navegador del suelador para abrirse la batalla. Venga a disfrutar de la experiencia de batalla ahora. Antes de terminar con el video, también quería decirle, presentarle este juego. Es un buen juegazo, con unos buenos gráficos, sin descargar o nada también. Pero, ¿por qué no le he puesto un excepto? Pues porque este juego no es online. También le dejaré el link si quieren jugar este juego, pero le digo que no es online. Es solo tú pelear contra los zombies. Es un juego independiente como nosotros también. Así que te dejaré un poquito, 50-30 segundos, por si lo quieres jugar, un pequeño videito. Y hasta la próxima. Si el video te gustó, le puedes dar like, puedes suscribirte, seguirme en Facebook y en Twitter. Y hasta la próxima.